Buenas tardes, yo soy Netsal Barran y esto es Diario 21 Televisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Comenzamos con toda la información. Ya está confirmado, la nueva tienda de Walmart en Iguala se inaugurará el día de mañana a las 8 am y ahí estará nuestro equipo para llevarle la información en vivo, por lo cual lo invitamos a conectarse a nuestras redes a esa hora. De igual manera, se espera la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado, quien realizará el corte de listón y posteriormente inaugurará una obra de rehabilitación de vialidades en esta ciudad. La tienda se encuentra ubicada en la carretera federal Taxco-Chilpancingo, kilómetro 98, Colonia Las Tres Higuanas. Esto es rumbo al Tomatal. Por otra parte, esta mañana se llevó a cabo la aplicación de vacunas contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades en el Hospital General Jorge Sobrón Acevedo. Para poder aplicarse la vacuna, los menores de edad tienen que presentar un documento de su doctor que avale que tienen alguna comorbilidad, ya que por el momento solo este grupo puede recibir la vacuna. La aplicación de las dosis continuará el día de mañana de 9 a 3 de la tarde y también incluye a las mujeres mayores de 12 años que acrediten su embarazo. Igualmente deben de realizar su registro en la página de Internet y contar con el consentimiento del padre o tutor. Este último documento será entregado en las instalaciones del hospital. En otros asuntos, el estado de Guerrero tendrá un incremento de 6.1% en el gasto federalizado, al pasar de 63 mil millones en 2021 a 67 mil en 2022, según lo informó la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante tal noticia, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, celebró la voluntad del presidente por ayudar a la entidad suriana, por lo que aseguró que habrá más beneficios y apoyos para todos los guerrerenses. Cambiando de tema, Armando N., alias El Inge, fue capturado junto a cuatro de sus colaboradores. Armando N. es señalado como el principal operador del cártel de Sinaloa y durante la detención se le aseguraron 118 kilogramos de fentalino, siendo el mayor cargamento de este narcótico decomisado en la historia del país. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, los presuntos delincuentes cayeron el pasado 28 de octubre tras un operativo en Culiacán que fue encabezado por el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Pero fue hasta este reciente 2 de noviembre que los sujetos quedaron por fin vinculados a proceso por el delito de delincuencia organizada. Según el cálculo de las autoridades, la droga decomisada tiene un valor en el mercado de 970 millones de pesos. Finalmente, el mercado llamado de Sonora, ubicado en la Ciudad de México, se incendió la mañana de este jueves 4 de noviembre. Así lo dieron a conocer las autoridades capitalinas, quienes arribaron al lugar para poder combatir las llamas. En el incendio que consumió varios locales fue controlado por el Cuerpo de Bomberos Capitalino. Las autoridades reportaron que únicamente se registraron daños materiales. A nombre del equipo de Diario 21, le agradezco por acompañarnos en esta tarde. Le recordamos que nos encontramos en las plataformas de Facebook, YouTube y Twitter. Además de que puede consultar toda esta información y mucho más a mayor detalle en la página de internet www.diario21.com y en la versión impresa del día de mañana. Este noticiero recuerde que lo transmitimos de lunes a viernes en punto de las 7 y media de la tarde. Muchas gracias y que pase un excelente día. Gracias. Gracias.